¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Encantada de verte. Lo mismo digo. Bueno, ¿qué faltaba de contar de la banda terrorista ETA? Mucho. La verdad es que este libro es ahora porque en buena medida no podía ser antes. Creo que este libro necesitaba la derrota policial absoluta de ETA y también necesitaba que quienes han sido protagonistas o coprotagonistas de esa derrota tuvieran el tiempo de hacer balance y hacer un poco el resumen y la recapitulación de lo que ha sido su trabajo, que es lo que contiene este libro. Este libro es el testimonio de los guardias civiles. Quizá es el libro en el que con más detalles se cuenta cuál era el modus operandi criminal de ETA, que era un modus operandi realmente muy complejo y en las etapas de mayor pujanza de la banda muy sofisticado y como pocas organizaciones terroristas seguramente han tenido. Y la historia paralela es el trabajo policial que se hizo. Primero para desentrañar ese modus operandi, para entender de manera completa el fenómeno del terrorismo ETA y luego para poder empezar a contrarrestarlo. Con mucha dificultad al principio. También es una historia que creo que es muy honesta en el sentido de que cuenta como al principio los guardias civiles estaban completamente desbordados por el fenómeno, como en algún momento intermedio el gobierno y también la Guardia Civil y también el conjunto de instituciones cometen errores que les dan balones de oxígeno importante a los ETA y como a partir de cierto momento lo que sucede es que se empieza a tener la información suficiente para empezar a ir por delante de ellos. En el momento en el que una organización terrorista tiene un conocimiento de sí misma que es inferior al conocimiento que tiene el cuerpo policial que lo está combatiendo pues los días están contados. ¿Cómo hay que ser para ser guardia civil? Bueno, yo no lo sé porque no lo soy. Soy guardia civil honorario, que es una cosa muy ventajosa. Pero los has estudiado mucho. Los he estudiado mucho, los he estudiado mucho. Yo creo que para ser guardia civil hay que tener algo que es común a otras profesiones que sí conozco. Yo, por ejemplo, soy escritor, he sido profesor y creo que esas dos profesiones son incomprensibles sin el elemento de la vocación. Si tú no estás convencido de que ese es tu lugar en el mundo, ni debes ser escritor, ni debes ser profesor, ni probablemente debes ser guardia civil. Este es un libro de gente y de personas. ¿Qué nombre? Ahora mismo te pregunto así. ¿Recuerdas? Muchos, la verdad. La verdad es que me resisto a dar un nombre en singular porque aquí lo que estamos contando es el sufrimiento de cientos de personas, el trabajo de cientos de personas, el esfuerzo y el sacrificio de años, de jornadas interminables de muchas personas. Quizá mencionaría el nombre de dos personas, que son los guardias civiles Trapero y Centeno, en ese trabajo de intentar conocer mejor los etarras, de estar en su terreno cerca de ellos y además desarmados, mientras ellos iban armados hasta los dientes, pues tuvieron la mala fortuna de encontrarse en Capretón con un individuo absolutamente siniestro que era Carrera Aguirre Sarrobe, alias ATA, que los ejecutó sobre la marcha. ETA, muchas veces se ha justificado por su nacimiento durante la dictadura, pero cuanto más ha tentado es durante la democracia. Ellos en origen eran una cosa muy distinta de lo que acabaron siendo. Eran un grupo de estudiantes, pues impresionados probablemente por fenómenos como los guerrilleros de Latinoamérica, en el Che Guevara, etc. Hay un cierto ejercicio de emulación romántica y un poco inconcreto. Cuando se empiezan a consolidar con organización, ellos lo que buscan es claramente asumir el poder en la sociedad vasca. Lo llaman conseguir la independencia, pero ¿para qué quieren la independencia? Para ser ellos los que mandan en la sociedad vasca. Al final, toda organización independentista lo que busca es hacerse con el poder en esa sociedad a la que quiere emancipar. Pues esa emancipación lo que es es sustraerla al poder rival al que quieren desplazarse. En el momento en que la democracia se plantea como un obstáculo en su objetivo de dirigir la sociedad vasca, pues se arremete contra la democracia. Y además con la misma ferocidad con la que se arremetía contra el régimen franquista, porque a fin de cuentas no se está juzgando moralmente al régimen al que se combate. Lo que se está juzgando es que ese régimen, ya sea dictatorial o democrático, es un impedimento para su objetivo, que es ser ellos el poder y ser ellos quienes dirijan los destinos y el curso de la sociedad vasca. ¿Crees en una verdad o eres relativista moral? Yo creo en la verdad y creo en nuestra dificultad para aprenderla completamente. Creo que existe una verdad de las cosas y creo que ningún ser humano tiene nada más que atisbos parciales de esa verdad. Y cuando alguien pretende tener un dibujo completo de la verdad, se convierte en alguien muy peligroso. Quizá habéis tenido que poner o destacar que el libro sí que es partidario. Baja, por favor, te sigo. Yo aquí lo que quise y lo que quisimos, los tres, porque esto es algo consensuado, es no jugar al escondite y a las falacias a las que juegan otros. A mí cuando me aparece alguien que está absolutamente incardinado en el mundo abertsale y me viene con pretensiones de hacerme un relato imparcial, aséptico, definitivo y verdadero, pues me parecen unas pretensiones un poco cómicas. Estamos en un lado del conflicto. No vamos a pretender tener esa visión aséptica porque no la tenemos. Intentamos ser honestos, no maquillar la verdad en favor de los nuestros ni denigrarla en contra de quien está enfrente e intentamos hacer lo que muchas veces no se hace desde el relato del otro lado, que es contar la historia a medias. Las historias a medias son historias falsas y son historias que inducen a las falsas representaciones y a la manipulación de las personas. No solo aparece, por supuesto, Hinchaurrondo, no solo aparece, por supuesto, El Gal, también aparecen las tres mil y pico denuncias por torturas y las veintitantas condenas que ha habido. También aparecen las torturas probadamente falsas, no solo judicialmente, sino porque se llegó a encontrar en ordenadores de jefes de ETA instrucciones para denunciar falsas torturas a los comandos. Es decir, esa parte de la historia nunca la van a contar enfrente. ¿Tú crees que si ETA hubiera sido una banda ideológicamente a la derecha, se hubiera derrotado antes? Porque siempre salen de la cárcel y levantan el puño. No, no. Eso, a fin de cuentas, son fuegos de artificio, son pantallas. Yo sigo creyendo en el concepto de izquierda y derecha, pero sigo creyendo de una manera muy abierta. Yo, personalmente, me considero una persona de izquierdas, pero me considero una persona de izquierdas que está alineada con la libertad y con el respeto del otro. Claro, es que muchas veces cuando alguien dice yo soy de izquierdas o soy de derechas, me da igual si es de izquierdas o si es de derechas, si el eje principal de su actuación es que le niegas la libertad al otro y no respeta los derechos del otro. Me da igual que te pintes de rojo, de azul, de morado o de fucsia, porque al final lo que tú estás haciendo como programa de actuación, que supuestamente es un medio para un fin, se acaba sobreponiendo al fin. Y tú lo que acabas siendo es un totalitario. Me da igual de izquierdas o de derechas, porque no hay mucha diferencia en que te pise una bota roja o te pise una bota azul. La nuca siente exactamente la misma molestia. Tú que eres un hombre de palabra, es importantísimo quien tenga el relato de los hechos, quien elija las palabras. Yo creo que es importante que el relato de los hechos sea complejo, sea rico, sea diverso, sea una despensa bien abastecida. Los problemas vienen cuando el relato de los hechos es una despensa en la que solo hay sopa de una marca, en la que solo hay leche de otra marca. Ese es el problema, esa es la despensa peligrosa. Merecerá más la pena si existe esa diversidad, si existe esa complejidad, y desde todos los lados se actúa con un mínimo de honradez y con un mínimo de afán de verdad. Decencia. Decencia, sí, es una palabra que yo menciono a veces, que a alguno le molesta, pero a mí me parece una palabra muy reivindicable, la decencia, el decoro. ¿Qué le pasa a los españoles con su memoria? Hablabas de las fuentes que se destruyen. Pasa que hay gente interesada en la desmemoria, como decía en la presentación del coronel, porque aquí no tienen la conciencia tranquila, naturalmente aquí no tienen la conciencia tranquila, no tienen ningún interés en la memoria, pero también es verdad que el pasado es un territorio de combate en el que se obtienen victorias, en el que hay gente que cree que obtiene victorias. Y mientras no sustraigamos el pasado a esa beligerancia, a esa lucha de poder, absolutamente es imposible. Pero yo creo que España aporta a ese conflicto, que casi es inevitable y es intrínseco al ser humano, dos factores que para mí son muy negativos. Uno, la dejadez, es decir, deja muchos espacios en blanco, y luego el encono y la intensidad con la que alguna gente intenta manipular la verdad. No veo yo en otros sitios ni esa dejadez, por un lado, ni ese empeño en tratar de hacer la realidad para que se parezca a lo que queremos que fuera. Sí, es verdad que en otros países hay como más gusto por la verdad. Emergen batallones de gente, no voy a decir imparcial, porque no la hay, pero sí de gente rigurosa, de gente generosa, de gente con afán de sintetizar, de armonizar, de construir relatos integradores. Esto se ve muy claramente en los anglosajones, por ejemplo. No solo hacen ese esfuerzo, sino que además incluso son buenos narradores, con lo que encima son eficaces. Aquí nuestros historiadores muchas veces yo los veo que son muy beligerantes, muy muy beligerantes, no tienen esa visión integradora, y luego hay que reconocerlo, son menos eficaces contando cuentos. Y una de las cosas que notas cuando comparas con otros es que son lecturas que son difíciles, que son áridas, que no llegan al común de la gente. Churchill fue premio Nobel de Literatura. Sí, 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 claro. Hablando de los anglosajones, el título viene de Churchill. Sí, claro, claro, claro. Porque no habéis querido poner lágrimas, sino paz. Sí, el título, además yo en esto soy muy muy mirado, como soy autor, el título es mérito del coronel Manuel Sánchez Cordí. Un día en el grupo de WhatsApp que tenemos, de repente dice, creo que este podría ser el título, y yo le dije, inmediatamente, este es el título. Aquí partimos de un fenómeno trágico, como es una violencia terrorista, que además alcanza cientos de personas, que mata a hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. Es decir, un derroche de sangre. Ese derroche de sangre, pues al principio produce desconcierto, perplejidad, estupor, amargura, pero hay unos señores que deciden sudar la camiseta. Y esos señores que sudan la camiseta y que echan muchas horas y que llegan a seguir a una persona durante 30 horas desde el sur de Francia hasta Copenhague, esa gente es la que acaba consiguiendo la información que permite construir la paz. ¿Viviste de cerca el terrorismo? Yo vivía en un colonel militar en Madrid, en los tiempos en los que el Comando de Madrid era muy activo y el Comando de Madrid, entre otros, asesinó un vecino mío. Esto era una realidad con la que yo vivía. Es decir, mi padre toda la mañana salía de uniforme con una pistola colgada al cinto y teniendo que variar. Claro, pero era sota caballo rey. Tampoco la gente no piense que por la mañana a las 7 y media tienes 500 maneras de ir de un sitio a otro. ¿Y a qué te suena eso de vosotros lo habéis elegido? Bueno, eso lo he oído yo y eso lo ha oído mi madre mucho en alguna ocasión en los años duros. Era duro enfrentarse a esa incomprensión, porque además yo vivía en una colonia militar y yo tenía la convicción de que esos hombres que viven allí, entonces no había mujeres en las Fuerzas Armadas, estaban allí por una variada gama de razones, pero la mayoría de ellos estaban dispuestos a sacrificarse por sus conciudadanos y creían de verdad en el servicio y en la defensa a sus conciudadanos. Y sentir esa indiferencia por parte de la ciudadanía era muy doloroso. ¿Has llorado? Pues hasta en la última maqueta, que se supone que uno hace un trabajo puramente técnico en el que vas mirando que no haya ninguna palabra mal partida y que todo esté en condiciones, a mí se han habido momentos que me han conmovido mucho. Sobre todo me ha conmovido mucho la violencia que sufrieron los niños. Tanto los niños, los hijos de guardias civiles que murieron, como los hijos de guardias civiles que vieron morir a sus padres. Ante la indiferencia, además, no solo de los terroristas, sino de la sociedad en la que vivían. Hay un par de episodios que realmente son terribles en ese sentido. Pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. Un placer.